Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien porque esta ha sido una gran semana de noticias de videojuegos, sobre todo porque, no sé, son muy graciosas, todo lo que ha hecho la prensa que se dedica aquí en España a los videojuegos ha sido, de verdad, va a estar muy muy bien, pero sobre todo se está formando una muy buena con el lanzamiento del Rise of the Tomb Raider, hay mucha gente de decir, hay muchos Pseudosonier Pipero que está muy muy nervioso, o sea, están como ahí como intentando, no sé muy bien lo que están intentando, la verdad, pero a mí me divierte muchísimo, ya sabéis, es un juego que va a aparecer para la Xbox One para finales de este año y que tenían la exclusividad temporal y van a aparecer más tarde tanto para PC como para la PlayStation 4. Ahora dicen los Pseudosonier Pipero que, ¡qué sorpresa! va a aparecer también para la PlayStation 4, de verdad, había alguien que no lo sabía, luego aparecerá eso a principios del 2016 para PC y aparecerá a finales, un año más tarde, a finales del 2016 para PlayStation 4 y bueno, se está armando una muy grande en los foros tal que cual, la gente diciendo los de Xbox One, ¡qué mierda son! y sólo va a haber un año de temporalidad o vais a comer todos los fallos, o vais a hacer de beta tester o mierda así a mí me parece eso muy bien, me parece muy bien la confrontación que está habiendo, ¿no? los del PC pues ya se están metiendo ahí también diciendo, bro, si los de Xbox One y los de Play 4 hay unos pingados también van a aparecer en PC, en fin, se está armando una muy buena con esto del Rise of the Tomb Raider es curioso, es curioso que haya salido, ¿no? la noticia de cuándo va a ser el lanzamiento para PC y para PlayStation 4 justo el día después en el que se había anunciado que el juego iba a ir a 1080p en la versión de Xbox One a mí me resulta curioso, ¡justo el día siguiente! mira que hay semana, mira que todavía queda para que salga el Rise of the Tomb Raider pues justo cuando se había anunciado que iba a ir a 1080p para la Xbox One al día siguiente lo vamos a lanzar en esta fecha para PC y en esta otra fecha para PlayStation 4 a mí me da igual, o sea, a mí me da igual todos los debates que queráis pero como siempre tengo que meterme con los Pseudosordial piperos penosos y ahí es simplemente decir, por favor, el doble rasero es que de verdad siempre hacéis lo del doble rasero, lo veo en los foros yo me divierto porque digo yo, ¡ay! que seré más patético pero, vamos a ver, el doble rasero ese en el que siempre quedáis retratados, por favor a ver, a toda esa gente que pegó saltos de alegría inmensa, de felicidad en el E3 con el anuncio del Final Fantasy VII Remake, que no tiene ni nombre que ponía primero en PlayStation 4 oye, lo va a lanzar también Square Enix, lo mismo de Rise of the Tomb Raider entonces, ¿se supone que lo de la Xbox One es mierda porque no aparecerá el Final Fantasy VII en ella? ¿O Final Fantasy VII mola mucho porque va a aparecer primero en la Play 4? ¿Es lo mismo que lo del Rise of the Tomb Raider con la Xbox One? ¡Señores! ¡Double rasero! ¡Quedáis retratados siempre! Final Fantasy VII aparecerá en Xbox One un tiempo más tarde al igual que ocurre con el Rise of the Tomb Raider en el caso de la Play 4 ¡Por favor! ¡Cerrad la boca! ¡Que quedáis retratados muy rápido! Yo me divierto con eso, con decir, a ver qué dicen que en dos segundos se le puede contratar, pero rápidamente, se contradicen rapidito En fin, en ese sentido, pues divertido todo lo del tema del Rise of the Tomb Raider que a mí me da exactamente igual, la verdad es que va a estar muy bien todo esto toda esta guerrilla que se aproxima cada vez que se aproximen más las navidadas cada vez donde la Xbox One va a terminar de explotar yo aseguro que van a estar muy bien los foros de videojuegos porque los pseudo-Sonyer piperos tienen que reaccionar tienen que defender a muerte la barbacoa interactiva y tienen que defender a muerte todo lo que sea de Sony y para estas navidades la Xbox One es que va a explotar directamente entonces, van a estar muy bien estos meses espero que estéis atentos a todas las chominas que se van a decir los foros y ahora vamos ya a retratar, pero de una manera perfecta a la prensa de los videojuegos mira que los llevamos retratando pero ya aquí ya es que se van a quedar retratados para los restos, más las chorrinoticias de la semana que también es magnífica vamos ya con las noticias la primera noticia en donde se quedan totalmente retratados es que 3D Juegos y Vandal el mismo día, a la misma hora ponen la siguiente noticia 3D Juegos Sony registra en Estados Unidos la marca Gnomageddon de acuerdo un minuto más tarde aparece la misma noticia en Vandal en donde pone Sony registra la marca de Nomageddon podría tratarse de un nuevo juego son ambas noticias de Sony exactamente en el mismo minuto entre el juego y en Vandal oye, yo creo que un poquito retratadito estáis quedando Sony, la misma noticia, la misma hora páginas total páginas se supone que totalmente distintas Vandal tras del juego bravo, vamos a retratarlos más aquí ya está el colmo de lo que queda de retratada Meritation nos lo vamos a pasar muy bien de verdad, estáis atentos tiene que ver con la remasterización una más para la barbacoa interactiva Journey para la Playstation 4 para la barbacoa interactiva muy bien, me parece perfecto la port de Station 4 tiene otro port más otra remasterización me parece fenomenal muy bien se lanzó el Journey para la Playstation 3 y entonces pues no se le hizo ningún eco pasó totalmente desapercibido para lo que son los portales no para los usuarios ni para los jugadores para lo que son las páginas guay y tal y en este caso Meritation totalmente desapercibido Journey bueno le hicieron el análisis muy robóticamente pero claro que se quedan totalmente en calzoncillos cuando te vuelven a hacer otro análisis del Journey Remastered para la barbacoa interactiva y oye que lo ponen en portada pero no solo lo ponen en portada sino que cambian totalmente lo que se dice en el análisis y la puntuación del análisis y claro es que es muy fácil dejarlo retratado porque solo tienes que poner un análisis al lado del otro en primer lugar la nota la nota que le ponen a cada juego en el Journey de la Playstation 3 que se supone que es donde está la novedad donde queda lo fresco le dan un 8 con 2 un 8 con 2 entonces al Remastered evidentemente le darán menos ¿verdad? no al Remastered le dan más al Remastered en portada para la barbacoa interactiva le dan un puñetero 9 le dan un 9 cuando ya el Journey estaba masticado que una puñetera mierda pero bueno 8 con 2 cuando es fresco 9 cuando ya está requetemás requetemascado muy bien me parece muy bien ya la nota tal pero atención a lo que se dice en el análisis os voy a poner un par de ejemplos muy bien la diferencia queda clarísima tanto en lo mejor y en lo peor del videojuego como en la conclusión en el análisis que le hacen para la Play 3 donde no le hicieron ni puto caso es todo muy hermético lo hacen como muy deprisa entonces ponen lo peor de Journey es bastante corto es bastante corto así muy mecánico ¿verdad? no todos llegarán a captar toda la historia que cuenta ¿de acuerdo? los puzles podrían ser algo más elaborado ¿de acuerdo? eso es lo peor en la versión de PlayStation 3 pero oye el lenguaje y el tono en el que se dice la cosa cambia muchísimo ¿verdad? lo peor es exactamente el mismo juego lo peor esta vez para la barbacoa interactiva del Journey empiezan así por pedir por pedir ¿cómo que por pedir? ¿qué coño me estáis contando? acabáis de decir lo de la PlayStation 3 que es que es muy corto y aquí ponen por pedir por pedir como si fuese perfecto por pedir ojalá durase algo más pero por pedir ¿eh? o sea en lo de la PlayStation 3 un tío puso es muy corto y ahora dicen por pedir pero porque yo exijo mucho y soy un tocapelota pero por pedir ojalá hubiese sido más largo así son ¿no? bueno no para cubrir carencia no no para cubrir carencia no no estamos diciendo que sea corto no de verdad en el análisis de la PlayStation 3 si lo dijiste directamente pero aquí no no es corto que no es para cubrir carencia sino para enriquecerlo y hacerlo aún mejor porque es muy bueno es muy bueno para la PlayStation 4 para la Barbacoa Interactiva para la PlayStation 3 oye sin vaselina y sin nada es muy corto a tomar por culo y aquí por pedir pero no para cubrir carencia sino para enriquecerlo y aquí otra explicación nefasta de lo peor en la versión de la Barbacoa Interactiva pero de verdad cuando algo es mentira hacen falta muchas palabras y muchas explicaciones cuando algo es verdad ¡Hala! rápido se dice rápido pero la mentira hay que enmascararla aquí ponen que tu expectativa sea muy alta lo peor en el caso de la Barbacoa Interactiva que tu expectativa sea muy alta y llegues a él buscando algo que no es no es culpa del juego ni un punto negativo al uso pero puede ocurrir y es una pena no es culpa del juego oye se han olvidado en la parte de lo peor lo que decían en lo de la conclusión de la Playstation 3 lo de los puzles y esas cosas aquí no aparece y aquí es que directamente cualquier cosa mala que tengas que ponen que es que no es culpa del juego que la culpa es tuya que te puedes pedir más de la cuenta tócate los huevos la virgen niño lo que hacen los maletines y bueno señores ya en fin ya lo que todo lo explica está en una solicitud en fin en lo que piden para trabajar en Merit Station las señoras de Merit Station como noticia ponen ¿quieres trabajar en Merit Station? ¡TENEMOS PLAZAS! y ponen aquí una serie de requisitos si queréis trabajar en Merit Station ya sea como redactor o redactora junior no entiendo ese concepto de redactor junior no me suena bien lo de junior ya no me suena demasiado bien y luego o productor o productora multimedia junior ¿cómo será eso de junior? es extraño ¿verdad? atención a los requisitos que piden para trabajar en Merit Station yo ya sé que todos queréis trabajar en Merit Station por lo profesionales que son porque son en fin porque es lo mejor tiene que ser lo mejor del mundo ¿verdad? yo sé que ya todos estáis esperando ¿qué requisitos serán? atención a los requisitos jugador hardcore de videojuego todo queda muy serio muy empresarial jugador hardcore de videojuego en fin ¿de acuerdo? manejo avanzado de redes sociales ¿de acuerdo? experiencia en vídeo multiformato publicación en youtube ¿de acuerdo? conocimiento de esports y juegos del circuito prioridad de grado en periodismo comunicación audiovisual toma ya ahí ya empiezan a pedir más inglés nivel alto empiezan a pedir residencia en madrid disponibilidad para viajar o sea quieren a un mierdecilla para poder hacerle de todo por eso poner lo de redactora o redactor junior que estés muy bien preparado que vivas en madrid que tengas un coche porque te vamos a mandar a tomar por culo cada día ¿de acuerdo? sí te vamos a estar mandando como a cualquier mierdecilla pero ya lo que a mí realmente es cuando el requisito primero de todos que lo he omitido el primer requisito de todos pone menor de 24 años menor de 24 años ¿cómo que menor de 24 años? para darle un contrato basura ¿verdad? para contratarlo como becario de pedirlo a los pocos meses y darle en esos meses una puta mierda al mes eso sí que tenga mucho currículum porque pone también abajo se requerirá un portafolio con trabajos previos en formato escrito y vídeo o sea ¿creéis que sea un vamos un tío preparadísimo para pegarle latigazo para que o haga el trabajo sucio durante los pocos meses que dure el contrato basura que le vais a hacer y eso para tenerlo de botones y de mierdecilla totalmente explotado menor de 24 años yo eso es la cosa más vergonzosa que yo he visto en mucho tiempo todo es que te vamos a joder vivo trabajando menor de 24 años o sea te estamos pidiendo claramente un puto becario con contrato basura esos son los de medistation no solo ya que hagan noticias de mierda supongo que lo del nivel de inglés alto será para que ellos no la caguen más copiando haciendo el copypasta de las noticias que cogen de portales norteamericanos y que luego ni siquiera saben traducirlas ¿por qué? porque son inútiles no saben escribir tampoco se equivocan la mitad de las veces en las noticias bueno por supuesto esta noticia tiene una cantidad de comentarios graciosos bastante grandes porque es que les insultan les dicen de todo es que es normal menor de 24 años esos son los de medistation esos son los de medistation realmente ya independientemente de las noticias de mierda de todo de cómo quedan de retratados con el análisis del journey que ponen las páginas asociadas a Sony y las noticias exactamente la misma en el mismo en el mismo minuto en el mismo día de acuerdo pero ya que esto lo hagan lo de que para trabajar para su empresa te digan ya directamente en tu puta cara va a estar preparadísimo ¿verdad? y te vamos a explotar y te vamos a explotar va a ser un puto becario de mierda y a los pocos meses a la puta calle en fin señores en fin vamos ya con la chorri noticia de la semana bueno señores la noticia tiene que ver con esta foto en donde aparecen White y Big Boss ensangrentado ¿verdad? un cartel de promoción de Metal Gear Solid V atención a la noticia a la chorri noticia de verdad es que por eso quieren contratar a becarios porque es que ellos no pueden no dan para más veis el cartel ¿verdad? la noticia es la siguiente la sangre mancha el cartel de Metal Gear Solid V esa es la noticia que en el cartel hay sangre y se han dado cuenta han visto y han dicho hostia que hay sangre oh que noticia o sea habría que repasar todos los carteles de promoción de todos los videojuegos y ponerlos como noticia poner la noticia lo que estás viendo dice oh parece en el cartel de Sony sale un erizo azul en este de Metal Gear hay sangre sale sangre esa es la noticia pone aquí ríos de sangre corren por las pieles de los personajes atendiendo uno de los temas principales en torno a los que girará el juego la sed de venganza parece que Quaid va a tener mucho que decir en la trama de The Phantom Pain porque aparece en el cartel ríos de sangre mirad como está cayendo como la sangre civil sangre y que caen y el cartel es así que notición podrían rellenar así todo el noticiario con carteles de videojuegos en fin señores esta gente es maravillosa de verdad que nivelón que nivelón hay en el en lo que es el periodismo de los videojuegos un nivelón extremo y nada que lo paséis muy bien con los videojuegos yo ya me he reído lo suficiente y que lo paséis muy bien que muchísimas gracias por todos los comentarios que dabatáis sobre lo que queráis sobre el tema este del Rise of the Tomb Raider yo a mí me da igual si lo de la Xbox One o de la Playstation 4 yo digo simplemente la contradicción de jajajaja solo un año más tarde lo vamos a disfrutar en la Playstation 4 sí pero pero hasta el salto de alegría con el Final Fantasy 7 que seguro que un año más tarde o menos aún de tiempo va a salir para la Xbox One en fin yo me meto con esas contradicciones y ya lo demás me da exactamente que lo paséis muy bien con los videojuegos con el veranito en fin hasta luego señores hasta luego adiós ¡Gracias!